Déjeme platicarle ahora que Patricia Mora de Vallejo, presidenta honoraria del sistema DIF en el estado, hizo un llamado a los michoacanos para participar en la 39ª edición de la Kermes del DIF 2014, que tendrá lugar el próximo domingo 16 de marzo, este domingo, en las instalaciones del Parque Zoológico Benito Juárez. Patricia Mora recalcó que este año los recursos recaudados se implementarán en la construcción de la casa hogar para niños de 6 a 12 años, por lo que además de aportar a esta importante causa, las familias asistentes podrán pasar un día de sana diversión y contribuir al desarrollo de los niños michoacanos desprotegidos. También explicó y cabe resaltar que en la 39ª edición de la tradicional Kermes del DIF Michoacán, la diversión está garantizada pues los participantes podrán encontrar una mayor variedad de bebidas y platillos de los distintos municipios y dependencias participantes con precios accesibles, así como concursar en la ya tradicional tómbola. Nelly Zastré, directora general del DIF, explicó que este año ofrecerán regalos de calidad y utilidad doméstica, televisiones, licuadoras, hornos de microondas y artículos de uso personal. Estará abierto este próximo domingo para recibirlos el zoológico de Morelia para la tradicional Kermes del DIF desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La finalidad, superar el monto recaudado en años anteriores para beneficio de esta casa hogar para niños de 6 a 12 años. La Kermes del DIF el próximo domingo. Esto es Frecuencia Informativa Libre.